Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy de Black Myth Wukong quiero mostrarles cómo podrán conseguir la calabaza del supremo, la única calabaza mítica posible en el juego, y que también nos hará conseguir un trofeo que es siempre en compañía. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Black Myth Wukong por acá en Loot Game. Para eso tengan en cuenta que tienen que haber subido hasta el nivel máximo la calabaza original que nos entregan en el juego, y una vez la tienen en este nivel, van a viajar al capítulo 5, exactamente al altar Palacio de los Raksasha. Y desde acá sigan el camino que les voy a mostrar en el video. Gracias. Seguidamente interactúen con como esta fogata o este fuego se muestra en el video. que verán muy cerca al medio de la sala. Esto hará que automáticamente la calabaza mejore hasta el nivel máximo, que esta vez es el mítico y nos va a permitir curarnos hasta 10 veces. Bueno gente, espero que el video les sirva para conseguir el trofeo y llevar la calabaza hasta el nivel máximo posible. Si el video les gustó por favor denle al pulgar arriba. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.